La barra de mi violín La barra de mi violín La barra de mi violín Con tu vestido floreado Quisiera darte un besito Volta teского oxígeno El salito lino y la vienes cañán ¡Aguien se escucha el violín! 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 ¡Aguien se escucha! ¡Aguien se escucha el violín! 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 ¡Aguien se escucha! ¡Aguien se escucha el violín! 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 ¡Aguien! ¡Aguien se escucha el violín! ¡Aguien se escucha el violín! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! 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 Llevo mi corazón, por alguna desconfianza Llevo mi corazón, por alguna desconfianza Por mi emoción, creí perder la esperanza Ay Dios mío, qué dolor Y así se baila señores, que bonito Hoy me siento muy contento, que cantaré este mamangón Hoy me siento muy contento, que cantaré este mamangón Con fuerza de mi muestreo, los que me están escuchando Desde mi buen sentimiento Con bastante sentimiento, la dorima se me rueda Con bastante sentimiento, la dorima se me rueda Hoy me siento muy contento, que cantaré este mamangón Hoy me siento muy contento, que cantaré este mamangón Hoy me siento muy contento, que cantaré este mamangón CC por Antarctica Films Argentina